¡Vamos, amor! ¡Vamos pegando! ¡Esa noche! ¡Eso es tu luz! ¡Eso es tu luz! ¡Eso es tu luz! ¡Vamos, amor! ¡Eso es tu luz! 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 ¡Y salta! ¡Eso es tu luz! 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 Gran algarabía por el empate entre Perú y Argentina se vivió en cada rincón del país. ¡Vamos! ¡Vamos! En Iquitos, como ya se está haciendo costumbre, decenas de pobladores salieron en caravana a manifestar su alegría de esta manera. Las bocinas no dejaban de tocar y la alegría se imponía en el paso de los motorizados. En Huacho, más de 3.000 personas cantaron a viva voz, contigo Perú, al término del encuentro. En Huacho, los fanáticos saltaron, gritaron y alabaron la actuación de nuestro seleccionado en la cancha. En Trujillo, gran parte de la población agarrotó el centro comercial que vibraba cada vez que Perú llegaba a la portería contraria. En Chimbote, cerca de 8.000 personas abarrotaron la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote para vibrar minuto a minuto el trascendental encuentro entre Argentina y Perú. Los 90 minutos se hicieron eternos, sin embargo, nunca dejaron de alentar a la selección, que con este empate está más cerca de Rusia 2018. Y claro, no era para menos, todos estábamos felices y cada uno demostraba su alegría a su manera, tal como este hombre en el Cusco. En Ica, la población salió a las calles luego del empate conseguido por la selección para seguir alentando felices con el resultado alcanzado por los jugadores. En Arequipa, Chiclayo y Chanchamayo también se vivió una fiesta. La Plaza de Armas fue el escenario elegido por todos para celebrar. Y así como todos los peruanos en la costa, sierra y selva, celebramos este empate con sabor a victoria. Solo queda esperar nuestro próximo encuentro ante Colombia para lograr la tan ansiada clasificación al Mundial de Rusia 2018. ¡Gracias!